Yo prefiero, si no les incomoda, hablar desde aquí abajo porque creo que hoy lo que necesitamos, entre otras cosas, es que los políticos tengamos los pies en la tierra, que nos veamos como lo que somos, entre iguales, que la gente nos vea como realmente tendríamos que estar accesibles, cercanos, para que no despeguemos los pies de la tierra y para que no haya distancia entre ciudadanos y los que pretendemos convertirnos en gobierno. Quiero darles las gracias, por supuesto, a Gerardo por esta verdaderamente enorme oportunidad de platicar con ustedes, con una diversidad de gente que conforman también esta ciudad y que no siempre tenemos la oportunidad de coincidir en un momento tan importante como el que se avecina para nuestra ciudad. Quiero darles las gracias, por supuesto, a mis presidentes, que se siente raro, pero ya me voy acostumbrando. Antes hablaba de mi presidente, hoy tengo tres presidentes, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y, por supuesto, el PRD. Quiero agradecer que están aquí presentes. Y quiero presentarme con ustedes, porque seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de una servidora. Son muchos años trabajando en esta ciudad, pero no siempre tenemos oportunidad de platicar de la parte personal. Quiero decirles a ustedes que soy una mujer que nació en esta ciudad, soy capitalina, aquí he nacido, aquí he vivido. Yo tengo trabajo de muchos años en esta ciudad, soy parte de lo que muchos que estamos en esta ciudad somos, que es de esta cultura del esfuerzo. Mi familia, como la de muchos de los que estamos en esta ciudad, tuvo que hacer muchos esfuerzos para sacarnos adelante. Yo trabajo desde muy joven, desde los 15 años, como lo hace mucha gente en esta ciudad, y sobre todo mujeres para salir adelante y entiendo por ello el valor, la importancia que tiene la educación y el empleo. Para mí las herramientas de verdadera transformación en nuestra ciudad, evidentemente en nuestro país, sin duda son la educación y el empleo. Lo he vivido en carne propia, me he esforzado por contar con esas herramientas, por eso efectivamente soy abogada, soy maestra en administración pública, pero también soy feliz mamá de Máxima, una pequeñita, mi hija tiene casi tres años, y es mi arma secreta. Yo sé que voy a ganar esta elección porque vengo con arma secreta. El arma secreta es mi hija, es mi pila, es mi energía, es mi motor, como lo es de muchas mamás en esta ciudad, para salir adelante, pero sobre todo no sólo para ganar la elección, es mi motor para ir por el mejor gobierno que haya tenido esta ciudad. A mí me va a dar mucho orgullo hacerlo como mujer, me va a dar mucho orgullo como muchas mujeres sabemos trabajar en esta ciudad. Y bueno, quiero decirles sobre todo cómo estamos viendo la ciudad, qué pensamos que debiera de estar sucediendo en esta ciudad para que nos vaya bien. Primero quiero compartirles lo que seguramente ustedes también viven, sobre todo padecen, y que es este diagnóstico terrible que estamos viviendo en nuestro país y que le pega también a nuestra ciudad. Un diagnóstico que es muy contundente. 2017 ha sido reconocido como el año más violento de nuestro país, de la historia de nuestro país. Hay que dimensionar de lo que estamos hablando. Eso explica todo lo que estamos viviendo, la desaparición diaria de mujeres, de jóvenes, toda esta violencia desbordada que se está viviendo en nuestro país y que lamentablemente nos tiene en una circunstancia de verdadero agudio. Yo he dicho que no es normal lo que estamos viviendo en nuestro país y que le pega por supuesto a la ciudad, vivir con miedo. No es normal que no estemos, por ejemplo, dispuestos a dejar salir a nuestros hijos, a nuestros adolescentes que quisieran salir a divertirse y no pueden hacerlo porque simple y sencillamente nos da miedo, porque no sabemos si van a regresar con bien. Nos da miedo que nuestras chicas, nuestras hijas, nuestras jóvenes salgan a atravesar calles, a ir a buscar trabajo, a ir a sus trabajos, a las escuelas y eso no es normal. Si salimos de este país nos damos cuenta que la gente no vive como nosotros en condición de alerta, vamos por la calle y los que manejamos o los que vamos caminando vamos espejeando, vamos volteando a ver quién se nos acerca. Y este diagnóstico que comento de manera burda, si ustedes quieren, nos dice que las cosas no han ido bien en nuestro país. De 30 años a la fecha no solamente no hemos avanzado como país, sino que hemos incluso retrocedido. Y este tema tiene una explicación. Dice Albert Einstein, una cuestión que yo comparto con él, que sólo los locos esperan resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y un poco los mexicanos tenemos un poco de esa locura porque queremos cambios y siempre estamos haciendo lo mismo, no queremos cambiar la forma de hacer política. Cada elección, ustedes lo saben bien, estamos cruzando los dedos, esperando que el que venga, la que venga, ahora sí lo haga bien, ojalá que sí nos cumpla, ojalá que ésta sí quiera sacar los temas adelante, que sí cumpla con sus compromisos. Y no es con la buena suerte y no es con los estados de ánimo de nadie, con lo que vamos a poder resolver los problemas del país y los problemas de esta ciudad. Por eso dimos este paso adelante en el PRD, en Acción Nacional y en Movimiento Ciudadano. Tenemos que cambiar la forma de hacer política en nuestra ciudad. No podemos seguir haciendo lo mismo porque no cambia nada el que llegue en partidos diferentes si la fórmula, si la manera de hacer política sigue siendo la misma. Por eso le dimos vida a este frente, a esta coalición, que hoy ya es una realidad y que no busca solamente ganar elecciones. Ya nos hemos juntado el PAN y el PRD para ganar elecciones, donde hemos ido juntos, hemos ganado prácticamente en todas las elecciones que hemos ido juntos, nos ha ido bien y hemos logrado un primer paso. La mayoría de gobernadores que hoy están en la cárcel y los que están en proceso de ir a la cárcel lo están porque logramos la alternancia. Ese es un primer paso, ese es un avance, pero ese no es nuestro objetivo primordial. Nosotros queremos cambiar de fondo el rumbo que lleva nuestro país. Por eso le estamos apostando al gobierno de coalición. ¿Qué significa el gobierno de coalición? Significa que conformemos un equipo de trabajo con los mejores hombres y las mejores mujeres de los tres partidos, pero sobre todo colocando en el centro de las decisiones a los ciudadanos y sobre todo compartiendo una agenda que le resuelva los problemas más importantes a la gente. Y aquí quiero pasar a esta parte que es la más importante, que tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos convencidos que se tiene que llevar este próximo gobierno en la ciudad. Quien quiera hacer verdaderamente un buen gobierno en esta ciudad tiene que garantizarnos cuatro cosas fundamentalmente. La primera de ellas es hacer política a largo plazo. ¿Qué significa esto? No podemos seguir pensando la ciudad o reinventando la ciudad cada tres años o en el mejor de los casos cada seis años. Ustedes ya saben qué pasa cuando llega el nuevo gobernante. Primero desconoce lo que hizo el anterior, aunque sean cosas positivas, las quiere desconocer porque no son de él y le pone su sello y las cambia y las reinventa. Y este país y esta ciudad no aguantan más estar perdiendo el tiempo, estar perdiendo dinero, recursos en estar reinventando la ciudad, reinventando las delegaciones. Por eso estamos convencidos que lo que necesitamos son políticas de largo plazo. Todo lo que hagamos en esta ciudad tiene que estar pensado en la ciudad a 20 y 30 años que queremos. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta ciudad, por fortuna, con esta reforma que acaba de dejarnos nuestra constitución, la nueva constitución, ustedes deben saber que tenemos un andamiaje jurídico que nos permite que toda la política pública que se haga en esta ciudad a partir del 2020, toda tiene que estar proyectada a largo plazo. Eso nos va a permitir que temas tan importantes que hoy le están pegando a la ciudad, como el del agua, tengan una tensión permanente. ¿Qué ha pasado? Y que a veces no nos gusta admitir. A lo largo de estos 20 años de gobierno en la ciudad ha sido muy importante reconocer que no ha habido verdaderamente política obligada a largo plazo. El Frente lo que busca de fondo es cambiar las apuestas personales por apuestas institucionales, que no dependamos de la voluntad de una persona, sino que dependamos de nuestras instituciones. Este andamiaje jurídico nos va a permitir esa gran oportunidad. Les quiero decir que esta diferencia de que sean las instituciones las que nos lleven a conducir nuestra ciudad hace una enorme diferencia. Solo así me explico que un país tan importante como Estados Unidos, que tiene instituciones muy sólidas, es la única forma en la que puede contener un liderazgo tan peculiar, para decirlo menos, cuando hablamos del presidente que tienen en este momento, solo con instituciones sólidas se puede contener a cualquier persona. Cuando hay instituciones que le ponen el alto, le ponen el límite a quien sea, eso hace una enorme diferencia. Esa es nuestra apuesta. Necesitamos instituciones sólidas que nos permitan que, por ejemplo, los temas tan primordiales como el agua, sean atendidos de manera permanente. El agua, que es un problema hoy en esta ciudad y que para este próximo gobierno es obligado a atender como prioridad, no puede seguirse atendiendo como un asunto discrecional, que dependa de la buena voluntad y que dependa de que el que llegue sí lo quiera atender. Necesitamos políticas obligadas que permitan que se atienda esa problemática. Mientras estamos hablando en este momento, quiero decirles que el 42% del agua de esta ciudad se está desperdiciando en fugas. Es alarmante porque así tenemos muchos años funcionando. Tenemos una red hidráulica con 60 años de antigüedad en promedio y que nos explica por qué se nos está yendo el agua. Entonces, cualquier medida que tomemos, que pretendamos traer agua a la ciudad, sería hasta irresponsable si no atendemos primero el tema de las fugas. Y lo pongo como un ejemplo de lo que tendríamos que estar atendiendo como forma institucional y como política de largo plazo. Hay que meterle al tema del agua 2.500 millones de pesos anuales, por lo menos, para ir sustituyendo la red hidráulica y que podamos atender este problema. Y otro asunto que también es muy importante visualizar a largo plazo, por ejemplo, son los temas de movilidad. Si seguimos pensando la ciudad a tres años y a seis años, no va a haber transporte que nos alcance. Necesitamos pensar la ciudad como vamos a estar dentro de 25 o 30 años. Es muy importante porque apenas terminamos una línea de metrobús y nos dura seis meses, cuando después de seis meses ya no cabemos, ya hay filas largas esperando, porque de nueva cuenta seguimos atendiendo políticas cortoplacistas. Por eso es importante este cambio, es un cambio de fondo que nos va a llevar a otra condición. Por eso nosotros lo que estamos planteando, ustedes van a ver en esta próxima campaña, nosotros estamos presentando un plan maestro de ciudad. No estamos hablando de un plan de gobierno, porque hablar de un plan de gobierno significaría hablar de seis años. Cuando hablamos de un plan maestro de ciudad, hablamos de que todo lo que hagamos en nuestro próximo gobierno tendrá que ser una política de largo plazo. Por eso hay una diferencia. Nosotros vamos a presentar un plan maestro de ciudad. Muchas gracias. Bueno, ese plan maestro de ciudad es como prioridad, tendrá que contener esa política de largo plazo. Segundo eje fundamental para quien quiera ser un buen gobierno en esta ciudad, de manera obligada necesitamos una visión integradora. ¿Qué significa esto? Tenemos que detener esta separación, esta brecha que existe entre los que tienen todo y los que no tienen nada en nuestra ciudad. No podemos seguir haciendo de esta ciudad, en algunas zonas de la ciudad, las zonas de los pobres y la zona de los ricos. En esta ciudad, ustedes saben que ya hay delegaciones que son consideradas como delegaciones dormitorio. Hay una zona que le falta mucho apoyo, muchos recursos. La zona suroriente de la ciudad está muy lastimada. Hablo de Iztapalapa, Xochimilco, Tlahuac, Milpalta, una parte de Tlalpan, en donde la gente prácticamente va a estas delegaciones como dormitorio. La gente ahí duerme, ahí no hay mucha opción de empleo, la gente tiene que salir temprano al otro lado de la ciudad a buscar empleo, dos horas de transporte en promedio, salen de madrugada, regresan por la tarde y anoche, no ven a los hijos, no ven a los jóvenes, no sabemos qué están haciendo. Y eso nos explica gran parte de esta descomposición social que hoy estamos viviendo. Cuando a mí me preguntan cómo vamos a resolver el tema de la inseguridad, que es una prioridad en nuestra ciudad, la respuesta es muy clara. Por un lado, tenemos que crecer nuestra capacidad de reacción, tenemos que fortalecer a nuestra policía, tenemos todo para hacerlo. La Ciudad de México tiene al cuerpo de policía más grande de todo el país, 89 mil elementos. Les quiero dar un ejemplo de por qué, si se puede, la marina de nuestro país tiene 54 mil elementos. Si ustedes comparan, no lo digo en demérito de nadie, pero si comparan a un marino con uno de nuestros policías, hay enormes diferencias. Y esas diferencias se explican cuando sabemos que un policía de la ciudad gana 3 mil pesos quincenales. Si ustedes creen que por 3 mil pesos alguien va a arriesgar su vida para ir a salvarnos, para ir a resolver una serie de problemas a los que se enfrentan. Y aún así hay muchos, hay muchos policías que de manera heroica cumplen con su función. Hay que cambiar todo esto, hay que pagarles bien a nuestros policías, hay que dignificarlos, hay que equiparlos, capacitarlos, hay que darles autoridad, a nadie le sirve una policía que no tenga autoridad, porque si no nos salen muy caros y no están resolviendo las cosas. Entonces, eso hay que hacer, por un lado, pero al mismo tiempo, y ahí es donde cobra relevancia la presencia de todos y cada uno de los que estamos aquí, sobre todo ustedes que están aquí el día de hoy. Y lo digo de manera específica porque sé la tarea que ustedes desempeñan, lo que tiene que ver con la cultura, el deporte, con estos temas, porque la forma de resolver, de atemperar la inseguridad, tiene que ver con la recuperación de valores en nuestra sociedad. Nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan ser blindados, necesitamos recuperar valores en nuestros niños y en nuestros jóvenes, con cultura, con deporte, con todos estos temas que parecieran hoy como una nostalgia. Cuando alguien habla de esto, pareciera que es una ilusión. A veces cuando oyen que los políticos o los que estamos en esto hablamos de estos temas, nos ven así como un asunto de candidez y nos dicen, ¡ay, qué bonito que tenga esos sueños! No son sueños, son realidades. Los lugares, los países de primer mundo donde atienden de manera exitosa estos temas, ustedes lo saben muy bien, tienen acceso a la cultura, tienen acceso al deporte, aquí parece reto al destino dedicarse a estos temas. Cuando alguien llega y nos dice que se va a dedicar al teatro, a la música, que quiere ser pintor, que quiere ser deportista, de inmediato lo ve todo mundo así como diciendo, bueno, si un hijo nos llega con eso, lo primero que uno le dice es, bueno, estás loco, que no quieres ganar bien, no quieres vivir bien, eso no es correcto, eso no es o no debiera de seguir existiendo porque es el reflejo de mucho de lo que está pasando, no solamente por lo que implica para ustedes como gente que le apuesta a este sector, sino sobre todo por el impacto que esto tiene para nuestra población, sobre todo para nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué estamos proponiendo nosotros concretamente en este tema? Insisto, no lo digo porque estamos casualmente el día de hoy aquí con ustedes, ustedes lo van a encontrar en ese plan maestro de ciudad, pero además yo tengo testigos de calidad, hay gente que nos conoce aquí de mucho tiempo, tenemos amigos, amigas en común que nos han presentado, María Rojo, una amiga con la que hemos trabajado durante mucho tiempo y es testigo de que tenemos desde hace bastante tiempo proyectado para estos objetivos contar con la primera escuela de fútbol, por ejemplo, aquí en nuestra Ciudad de México, que tiene como objetivo darle alternativa a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Todos estos jóvenes de la Buenos Aires, de Tepito, de toda esta zona, los necesitamos haciendo lo que les gusta, les gusta el fútbol, les gusta el deporte, necesitamos meterlos a que tengan estas prácticas, entre otras cosas, necesitamos tener la primera escuela de teatro y música en la ciudad, escuela gratuita que permita que nuestros niños desde pequeñitos podamos descubrirles talentos, podamos desarrollar sus capacidades con la música, con todos estos temas, pero que no sea solamente un asunto en donde algunos lo puedan tener. Y sí se vale el aplauso, porque ese aplauso no va a ser para mí, ese aplauso va a ser para ustedes, que son los que nos van a ayudar a hacer realidad esta posibilidad. Ustedes saben muy bien cómo cambia la actitud, la personalidad de la gente cuando contamos con esta posibilidad, el deporte, la cultura, acercarnos, nos cambia completamente la vida. Yo soy deportista, no de alto rendimiento, he sido maratonista, ahora soy maratonista de otra cosa, teniendo a mi hija y estando en esto, pues mi maratón es diferente, pero yo creo en el deporte de convicción. El deporte a mí me ha dejado disciplina, me ha dejado esa energía, ese carácter. La primera vez que corrí mi maratón sentía que podía llegar a ser jefa de gobierno de esta ciudad, ahí me convencí después de correr un maratón y lo digo porque son esos los valores que tenemos que compartirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, bueno, me emociono cuando hablo de este tema, ya me voy a regresar a la otra parte. El siguiente tema tiene que ver con ese segundo eje que debe de tener buen gobierno aquí en la ciudad. Decía yo, esta visión integradora, tenemos que potenciar las vocaciones económicas de esta ciudad. El mejor programa que le podemos dar a la gente de nuestra ciudad, sí hay que asistir a mucha parte de la población, hay gente que tiene todavía como única alternativa para salir adelante la beca, la pensión, apoyos que les hemos dado. Por eso es real que estos impactos de violencia han pegado de manera todavía más retrasada en la ciudad. Eso no quiere decir que no hay problemas, quiere decir que nos esperamos bastante tiempo. Si vamos a otros lugares de la República, ustedes van a ver que el tema está, por supuesto, que más complicado, pero ha sido gracias a estos programas. Pero a nosotros, a mí seguramente me va a tocar emprender esa segunda gran etapa del desarrollo social. Y ese programa tiene que ver con educación y empleo. La gente lo que quiere es tener la capacidad de salir adelante por sí misma. La gente no quiere estirar la mano para que le demos solamente apoyo. Necesitamos empoderar sobre todo a nuestras mujeres. Yo soy una convencida. No lo digo como un asunto feminista. Lo digo porque vengo de un hogar donde vi a mi mamá, a mi madre, esforzarse, porque soy mamá, me esfuerzo para sacar a mi hija adelante. Y porque sé que las mujeres cuando tienen dinero en las manos, ese dinero se convierte en educación, se convierte en alimento, se convierte en ayuda para la familia. Y por eso va a ser muy importante darles esa capacidad de empleo, de educación a la gente en nuestra ciudad. Y el otro tema que es muy importante es efectivamente el fortalecer la vocación económica de las diferentes zonas de nuestra ciudad. Aprovecho para darle la bienvenida al presidente de nuestro partido, a Anuel Granados, presidente nacional del PRD, que está aquí llegando con nosotros. Bienvenido, presidente. Y bueno, pues comentaba entonces que es muy importante el que le demos estas garantías a la gente de nuestra ciudad. En ese plan, maestro, ustedes van a ver que estamos ubicando a la ciudad por regiones económicas. Y les quiero hablar, por ejemplo, de una, bueno, de dos en realidad. Una que es muy importante, que es esta región del oriente de la ciudad. Les quiero decir con toda claridad, en este proyecto no solamente no vemos como problema la instalación o la construcción de este próximo aeropuerto, que se va a construir cercano a Iztapalapa, la zona oriente de la ciudad. No solo no lo vemos como problema, sino que lo vemos como un área de oportunidad. Nosotros tenemos que buscar que ese aeropuerto se convierta en un enorme semillero, en un enorme potencial de generación de empleo de calidad para toda esa zona oriente de nuestra ciudad. Necesitamos prepararnos para eso. Es muy importante también el tener claro qué vamos a hacer con esa área que se queda vacante. El aeropuerto actual va a dejar de existir, son 800 hectáreas. Y en ese aeropuerto nosotros tenemos proyectado instalar la ciudad universitaria 2. Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Necesitamos meterle nivel en esta ciudad, tenemos la cobertura en bachillerato al 100%. Tenemos todo para lograr que la educación superior también podamos lograr la cobertura al 100%. Los jóvenes, lo cierto es que tienen opciones, pero los jóvenes de esta ciudad, como los de todo el país, quieren ir a la UNAM, quieren ir al POLI, quieren ir a la UAM y tenemos todo para hacerlo. Entonces, esa es nuestra propuesta. En esa zona, una ciudad universitaria 2, para que haya educación para nuestros jóvenes. Bueno, quiero comentarles también, además de este planteamiento de esta zona oriente de la ciudad, donde hay que generar empleo, y aquí aprovecho para hablarles de otro tema fundamental, la movilidad, parte de lo que nos va a ayudar a eliminar esta distancia, esta marcada diferencia entre zonas ricas y zonas pobres de la ciudad, es garantizar que haya una buena movilidad en nuestra ciudad. ¿Qué significa que haya buena movilidad? Dos objetivos fundamentales de nosotros en movilidad. El primero, que cualquiera, por el simple hecho de ser capitalino, pueda llegar con un solo boleto, con un solo ticket, a cualquier zona de la ciudad en transporte público. Con un solo boleto, quien se lo proponga en transporte público, que pueda llegar a cualquier zona de la ciudad. Para eso necesitamos crecer el metro, ya vendrá en ese plan maestro, y una vez que estemos en la campaña, con claridad de cuántos kilómetros hablamos, de qué distancias hablamos. Necesitamos crecer el metro, necesitamos crecer el metrobús, necesitamos garantizar que haya esa posibilidad de que con un boleto la gente pueda llegar a cualquier destino. Y el otro objetivo fundamental, hablando de movilidad, es como lo dicen y lo hacen en las ciudades de primer mundo, necesitamos que la gente en esta ciudad haga el viaje más, el viaje perfecto, el viaje ideal, que es el viaje que no existe. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos desarrollar muchos centros en nuestra ciudad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente de otras zonas de la ciudad de Iztapalapa, de la que ustedes me digan, no tenga la necesidad de venir al centro para realizar cualquier trámite, para trabajar, para realizar alguna gestión, algún servicio. Necesitamos cambiar las dinámicas de la ciudad. Y eso pasa por permitir que la gente tenga a una distancia no mayor de 10, 20 minutos caminando, el empleo, el lugar donde haya vivienda, el lugar donde atiendan servicios, los hijos vayan a la escuela, que no tengamos que hacer todos esos desplazamientos. Esos son nuestros dos objetivos en movilidad. Y la otra vocación que les comparto, que encontrarán en ese plan maestro, por ejemplo, es la de la zona centro de nuestra ciudad, que es una vocación de servicios. Esta ciudad, ustedes lo saben muy bien, esta ciudad tiene todo para convertirse en uno de los grandes referentes del mundo, no solo de nuestro país, que cualquiera que se jacte de hacer turismo a alto nivel, tenga como referencia la Ciudad de México, que sea una de las cinco grandes ciudades que todo mundo deba y quiera conocer. Esta ciudad se vende sola, tenemos gastronomía de primer nivel, tenemos todo lo que se requiere para que lo podamos potenciar. Y una cuestión que es real, esta ciudad es la número uno en captación turística en todo nuestro país. Y esto no necesariamente forma parte de nuestras apuestas, no es un objetivo que estemos compartiendo con diferentes sectores de la población. Ahora imagínense qué sucede si nos lo proponemos. A esta ciudad la gente viene para ver un espectáculo, a esta ciudad la gente viene para ir a una obra de teatro, para ir a ver algún espectáculo que de no ser en esta ciudad, no tendrían alternativa de poder vivirlo, de poder estar ahí. Entonces, tenemos todo para hacerlo. Y es en este segmento, es en esa vocación, donde ustedes que le apuestan, hablo aquí concretamente de los empresarios, ser empresario, yo siempre lo he reconocido, es muy osado porque sé que implica para muchos poner sobre la mesa, poner sobre esas apuestas el patrimonio de sus familias. Eso se dice fácil, no es sencillo, pero yo creo que si esto de por sí es osado, si esto de por sí es arriesgado, cuando hablamos de empresarios que le apuestan a hacer de la cultura su negocio, su apuesta, esto es doblemente osado y sin duda es digno de mérito. Por eso, además de reconocerlo, necesitamos generarles condiciones. Para nosotros en concreto, el tema de la cultura no solamente tiene un lugar importante a la hora de formar valores, a la hora de blindar a nuestros jóvenes, la cultura es una enorme área de oportunidad para convertirse en una industria de nivel en nuestra ciudad. Tenemos todo para hacerlo. Muy probablemente en otras ciudades no habría condiciones, no lo digo en demérito de ningún territorio, pero a lo mejor en Culiacán hacer de la cultura una industria, no conozco el detalle, pero no creo que haya muchas condiciones, pero en esta ciudad, otra vez lo digo, tenemos todo para que se convierta en una industria que sea redituable, que genere empleo, que nos genere enormes oportunidades. Bueno, paso al otro eje, tercer eje importante para garantizar un buen gobierno en esta próxima gestión, tiene que ver con esta, ya dije la visión integradora, ya dije la visión de largo plazo y necesitamos garantizar efectivamente la visión metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos en ese próximo gobierno tiene que estar considerando esa visión de metrópoli. Tenemos a nueve millones y medio de personas domiciliadas aquí en esta capital, pero convivimos diariamente 14, 15 millones dependiendo del día de la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada sirve que en esta ciudad hagamos esfuerzos importantes por modificar, por ejemplo, el transporte, cambiarlo a transporte eléctrico, cuidar los temas de contaminación. Si a unos pasos tenemos todavía micros, peceras y todos estos transportes que ustedes saben que nos están rodeando y que también nos generan contaminación importante. Entonces, necesitamos políticas metropolitanas. El tema del agua, la basura, todo esto debe ser tratado también con esa visión. Y finalmente, el otro tema que es fundamental es, de manera obligada, necesitamos una nueva relación entre ciudadanos y gobierno. Si alguien piensa que los temas, los problemas de la ciudad o del país los va a resolver una sola persona, no estamos siendo serios. Yo he oído algunos que afirman que cuando lleguen las cosas van a cambiar como por arte de magia. Los problemas son muy grandes, los problemas son muy fuertes, están desbordados y esto solo lo vamos a poder resolver si lo hacemos juntos con los ciudadanos. No podemos, no se vale y no va a resolverse si alguien espera que llegue un nuevo gobierno y que eso cambie por sí solo. ¿Qué necesitamos? Corresponsabilidad. Necesitamos que la gente participe, que la gente también asuma responsabilidades. Necesitamos que reuniones como esta no sean asuntos como de buena suerte o de campaña. Necesitamos que haya un acercamiento permanente para ponernos de acuerdo en qué cosas tenemos que hacer. Nadie está exento de imponderables, pero lo que sí podemos garantizar es que tenemos la capacidad para hacerle frente a todos los problemas que se puedan presentar en esta ciudad. Hablo, por ejemplo, de los desastres, hablo de todos estos asuntos en donde no hay duda que tenemos a una de las ciudadanías más participativas aquí en esta capital, pero necesitamos una nueva relación, que todo lo que suceda obedezca a un plan, a una propuesta y no solamente a las ganas y a la osadía de unos cuantos que quieran apostar por sacar adelante a la ciudad. Yo quiero concluir solamente comentando con ustedes que hay una, además de todos estos planteamientos, para mí hay una convicción que creo que cuenta que debiera contar. Yo he trabajado durante muchos años en este tema porque igual que ustedes, se vale decirlo, seguramente hoy no es muy redictuable porque efectivamente el tema de dedicarse a la política viene con una serie de temas de desprestigio, de falta de credibilidad, pero yo les quiero decir que igual que ustedes, yo amo mi trabajo, yo soy una apasionada de lo que hago, solamente así se explica que uno le dedique tiempo, que uno esté metido todo el tiempo en estas cosas y yo creo, estoy convencida que eso es lo que debe de hacer una enorme diferencia. A diferencia del otro proyecto, a mí nadie me mandó a ser candidato, a mí no me sacaron de una lista porque ya no tenían o porque le convenía a unos cuantos, yo estoy aquí porque me lo he ganado, porque lo he trabajado, porque lo he soñado, porque lo he deseado y se vale amar lo que uno hace. Y por supuesto que amo igual que ustedes a esta ciudad y lo que más me va a llenar de orgullo y me va a llenar de gusto es que con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la gente, hagamos de la Ciudad de México la mejor ciudad del mundo. Yo estoy convencida que lo vamos a lograr, tenemos todo para hacerlo y estamos listos para ir a ganar esta contienda. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para escuchar sus comentarios. Muchas gracias.